Vamos a ver cómo la lío parda, ¿vale? A ver... Esto es lo divertido. No quiero ayuda, ¿eh? No quiero ayuda. Sabes que lo difícil va a ser mover la piragua para allá. Es que lo ideal es esto... Lo ideal es tenerlo ya listo. ¿Sabes? Debajo. Es decir, poner los tabuletes... Poner los tabuletes ya debajo de la piragua. A ver, yo cuando llegue... A ver, cuando llegue con el coche con las piraguas, yo tendré los tabuletes puestos en su sitio. Entonces, llego, meto la piragua por la puerta y lo apoyo en los tabuletes. Entonces, ahora cojo esto para acá. Cojo esto para acá. Esto para acá. Subo esto. Y lo apoyo aquí. A ver, no se ruble. Mucho miedo de no rayar mi precioso piragua. Esto tiene ya la... El este. Sí. Aquí. Y entonces ahora... Hay que centrarlo porque, mira, el centro de gravedad está aquí, ¿no? Entonces, si el centro de gravedad está aquí y está ahí, pues tengo que, efectivamente, moverlo. Un poco más hacia atrás. Y ahora cojo pulpo, pulpo elástico. Eso, voy a ponerlo así y así. Así y así. Eso. Thank you. He dicho sin ayuda, tengo que ir yo sola. Luego, es que esta... A ver, tengo que ser autosuficiente porque estas cosas las voy a hacer yo sola. Entonces, claro, tengo que ser autosuficiente. No, 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 no. Tengo cuenta de las cosas, ¿no? Ha levantado antes esa. Entonces, ha levantado antes esa. Oye, pesa, ¿eh? Pesa, ¿eh? No te pienses tú que no pesa. Súper importante la madre, ¿eh? Así es súper importante. Ya no tira más. Ya no tira más, se va a quedar a esa altura. Súper importante la madre, ¿eh? ¿Sabes? ¿Qué te parece? Tengo que comprar uno de esos que son así, ¿sabes? ¿Sabes cómo te digo, no? Ahora haces así y así, pero vamos, que es lo primero que tengo que comprar ahora mismo. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué te parece el cacharrazo? ¿Qué tiene que ser este más levantado? Pero eso ya será en el amarre. Sí. Sí.